Muy interesante, les invito a que me acompañen si les gusta la información, gracias, gracias por su like y sobre todo la suscripción a este canal. Una noticia que ha sido persistentemente positiva y que es importante tengamos en mente es la que hace referencia al presidente cuando habla de que vemos una buena evolución de la epidemia en términos de la velocidad a la que está cambiando. Que quede muy claro para que no seamos sujetos de especulaciones de corte negativo, ayer hablamos de este fenómeno de la infodemia, de este sistemático desinformar por parte de grupos de interés que viven como en una realidad aparte de lo que vive la sociedad mexicana. Estamos ante una epidemia, evidentemente estamos teniendo todavía más y más y más casos, pero esto ocurre a una menor velocidad. A eso se refiere simplemente la información que concretamente transmitimos. Eso no quiere decir que sea una buena noticia que la gente padezca enfermedad, por supuesto que no, y mucho menos que la gente tenga un desenlace fatal. Eso siempre tenemos que tener la conciencia de que cualquier planteamiento de la estadística debe ser considerado sabiendo que aquí hay vidas humanas que están de por medio, que están en riesgo de perecer, quienes están enfermos gravemente y quienes lamentablemente perdieron la vida por esta enfermedad, por esta enfermedad causada por una partícula biológica que es un virus que ha afectado a toda la humanidad. Pero lo que sí vemos, y es un dato positivo que le sirve a usted y a usted y a usted, para saber en qué situación se encuentra respecto a la probabilidad de que pudiera ser infectada, contagiada o que usted pudiera contagiar a otra persona. La velocidad a la que aumenta esta epidemia es cada vez menor. Eso no quita que siga aumentando, pero una velocidad menor. Empezamos cuando tuvimos los primeros casos, el 25 de febrero es cuando empezaron los síntomas del caso que fue confirmado en la madrugada del 28 de febrero y en esos días el cambio por día era de 26 por ciento. Iba creciendo la epidemia 26 por ciento. Hoy está creciendo a 1.4 por ciento. Como también hemos explicado repetidamente, el crecimiento cuando hay una gran cantidad de casos, aun cuando sea una pequeña proporción, son muchos casos. No hay duda de eso. Pero no nos confundamos. Una cosa es la cantidad de personas que enferman, lo cual es siempre invariablemente lamentable, invariablemente lamentable. Y otra cosa es la velocidad a la que cambia la epidemia, que es una variable matemática que nos permite saber en qué momento de la epidemia estamos transitando. ¿Qué es lo esperable? Que esta tendencia siga bajando y bajando y bajando hasta que llegue a un número cero y cuando llegue al número cero no se habrá acabado la epidemia, no se habrá acabado la epidemia. Lo que querrá decir es que el aumento en el número de casos ya es cero. Los casos de hoy serán igual a los casos de mañana. Y a partir de ahí tendremos un descenso de casos. Los casos de mañana empezarán a ser menos que los casos de hoy. Y esa será la tendencia de declive de la epidemia y todavía nos falta un buen trecho hasta octubre. Hemos explicado este fenómeno, esta variable que se llama número de reproducción. Número de reproducción es el número de contagios que cada persona que tiene COVID o que tiene el virus, aunque no tenga síntomas, puede transmitir a otras personas. ¿Cuántas más? ¿Durante cuánto tiempo? El tiempo que dura la infección. En promedio 14 días. Y tenemos aquí una línea referencial que lo será para todas las gráficas semejantes a esta, en donde el color verde quiere decir, se sustituye una persona enferma, contagia a otra persona, de modo que cuando la persona que contagió resuelve la enfermedad, reemplazó por uno. Si eso ocurre, la epidemia se va a mantener, no se va a acabar, pero tampoco va a aumentar. Si está por arriba de uno, cada persona infectante puede transmitir a más de una y la epidemia va a crecer. Si está por debajo de uno, eso es lo que queremos, porque es el momento en que empieza a controlarse la epidemia. Cada persona infectada ya no se reemplaza, ya no se sustituye dentro del grupo de personas infectadas. ¿Qué es la epidemia? Prácticamente todo el mes, cuatro quintas partes del mes, estuvo por arriba de uno. Sin embargo, y reconocemos el esfuerzo positivo del gobierno de Aguascalientes y de la sociedad de Aguascalientes, que fueron decreciendo, decreciendo, decreciendo. Y en estos momentos, rumbo al final del mes, llegaron a estar por debajo de uno. Eso es muy positivo y se lo reconocemos, insisto, a la sociedad hidrocálida, al gobernador Martín Orozco, al doctor Pisa, secretario de Salud, al doctor Miguel Ángel Pisa. Y creemos que este es un buen proceso, cada quien lo va logrando a distintas velocidades, pero en este momento es un signo muy positivo. Y aquí está el reto. Durante una buena parte del mes hubo transmisión, transmisión activa, estuvieron más lejos de uno, pero también reconocemos que ha sido positivo, que desde mediados de junio hay una tendencia decreciente. Todavía no llega a uno, pero se acerca ya progresivamente a uno, que será el punto donde empiece a disminuir la epidemia. También para el gobernador Mendoza Davis y el secretario George, les reconocemos su trabajo. Y lo vemos reflejado en su tasa de transmisión, su número promedio de contagios, que se ha mantenido durante todo el mes por debajo de uno. Excelente trabajo también que ha hecho el Estado. Ya me acordé que habíamos felicitado al gobernador Javier Corral, a la doctora Mirna Beltrán y al secretario de Salud del Estado. La transmisión por arriba de uno. Entonces, en Coahuila necesitamos hacer un esfuerzo mayor para disminuir los contagios y al disminuir los contagios, en un promedio de 12 a 15 días después, empieza el descenso de la epidemia. La siguiente, por favor. Y lo vemos con el reto de mantener la transmisión por debajo de uno. No se ha logrado. Durante toda la primera mitad de junio hubo un aumento, de hecho, con respecto a lo que teníamos durante mayo y tiene que ver con un desconfinamiento que vino demasiado rápido. Insisto, el llamado es a la sociedad guanajuatense a colaborar con su gobierno, que está haciendo un muy buen esfuerzo. Por último, arrancaron con una importante transmisión inmediatamente después de la jornada, cuando concluyó la jornada de sana distancia, pero lograron bajar el proceso de transmisión. La siguiente. Veamos por último en mi segmento la transmisión. Reto importante durante todo junio también y rumbo a mitad de junio lograron apretar y lograron disminuir y tienen también este programa de acercamiento. La siguiente diapositiva, el número básico de reproducción, definitivamente aquí sí vemos que para mediados de junio Nuevo León tiene un incremento importante en este número, lo que quiere decir que esto alimenta lógicamente la transmisión y la generación de más casos. Y precisamente esto que vemos a mediados de junio, aunque ya luego hay una reducción que todavía no llega al 1, pero este incremento va a generar 14 días después un incremento de los casos y es lo que todavía estamos esperando en el estado de Nuevo León y en la medida de cómo se haya mantenido también esta reducción un poco más cercana al 1. En la siguiente diapositiva, el número básico de reproducción, aquí vemos que no está contribuyendo porque prácticamente hasta fines del cierre del mes pasado, más bien este número básico se acercaba al 2.0, lo cual es una gran actividad y una generación de un número importante de contagios y por lo tanto esto mantendría todavía al estado de Tamaulipas con una actividad importante en función de la epidemia.